Bueno, estoy feliz y agradecido por darme la oportunidad de conocerlo a Mr. Luna y agregar valor a mi vida. Y tanto el conocimiento que ha compartido conmigo y con los compañeros, estoy dispuesto a apoyarlo también en lo que requiera de mí. Bueno, estoy tan feliz y agradecida con Mr. Raúl, con el equipo, con todos mis compañeros, porque por la oportunidad de que ustedes hayan venido, me da la oportunidad de conocerlos y poderse salir, aprender de ustedes. Y por la forma en que el señor Raúl, sin conocerme y sin nada más, como que me rescató. Yo digo así, como que me rescató de la basura y ya no me devuelvo, aquí me quedo. Que Dios le dé todo lo que usted quiera, lo que usted le pida, porque yo sé que todo lo que usted pide no es nada más para ustedes, para dárselo a los demás. En este Raúl, quiero agradecerte en nombre del equipo, las chicas de Luna y el mío propio, por todo ese valor agregado que siempre nos das, porque siempre nos das mucho más de lo que esperamos y mucho más conocimiento del que nos esperábamos por el valor que pagamos. Entonces, aquí estamos tus chicas de Luna, vamos a hacer un equipo con tratos perrones y vas a saber de nosotros próximamente. Yo también le quiero agradecer a Raúl Luna y su equipo, excelentes trabajadores y colaboradores. Es mi primera experiencia como un coach real en los Estados Unidos de América. Eso es una bendición doble porque eso he aprendido y conocido de muchísimas personas, muchas historias, y ojalá que todo el mundo logre ver también este contenido y que se expanda a nivel mundial. Íbamos a cometer un grave error de no haber venido, porque no íbamos a venir, pero gracias a Dios todo pasa por algo y estamos acá. Y más que nada me gusta de Raúl Luna algo que es, él es una persona muy humilde y nos trata como una familia. Gracias por todo. Gracias, Mr. Luna, por hacer este equipo y decidirte a construir un mundo mejor del que me siento orgulloso es el parque. Estoy tan feliz y agradecido ahora que soy parte del equipo y estoy ayudando a impactar ese billón de personas para que hagan un cambio en su mente y consigan el resultado que quieren conseguir. Mr. Raúl, maestro, maestro, la persona encargada de cambiar mi futuro financiero, la persona que está haciendo el impacto grande en miles de latinos, le estamos pegando no a millones, le vamos a pegar a billones y todo es gracias al conocimiento de Mr. Raúl y a su gran émpitus para compartirlo, ese deseo que tiene él de compartir, de brindarnos cada día un poco más, de que siempre nos da más de lo que nos promete. Gracias. Gracias.